De su vida, nuestro caballo mayor tuvo múltiples facetas, pero su mayor voluntad fuera de ser un familiar excepcional, un amigo cercano, quien lo conoció en persona, a través de la pantalla, en los escenarios o en la política. Para todos, Johnny representaba algo extraordinario. En nombre de la ciudad de Santo Domingo, despedimos con amor, como merece nuestro caballo mayor, a nuestro exalcalde, Juan de Dios Ventura Soriano, cariñosamente Johnny. Hoy, desde esta, su casa, junto a su familia, junto a todos nuestros regidores y regidoras, junto a amigos y amigas, lo honramos, los recordamos y le agradecemos su gran legado. En su honor, como homenaje a su impecable trayectoria como artista, como familiar, como funcionario, como político y amigo de todos los dominicanos, estamos sometiendo ante el Consejo de Regidores de este Ayuntamiento del Distrito Nacional, la petición para que una importante calle de su amada Villaruana lleve su nombre. Hoy, le pedimos que la calle Moca sea el Boulevard Juan de Dios Ventura Soriano. Este, viva, este no es una luz. Este es una calueva. Mi mamá decía que yo aprendí a bailar bebé con Johnny, porque lo escuchaba y yo tenía que moverlo. A Johnny hoy, les decimos hasta luego, con la certeza de que su amor vivirá siempre en el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Descanse en paz, mi mamá. Fueron las palabras de nuestra honorable alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía. Las palabras de la alcaldesa Carolina Mejía.